Sumar y Más Madrid se hunden en el escándalo Herrejón. La crisis abierta por las acusaciones de abuso sexual contra Íñigo Herrejón ha expuesto profundas fracturas dentro de la coalición Sumar y Más Madrid. Lejos de asumir responsabilidades claras, ambas formaciones han iniciado un cruce de acusaciones que parece más orientado a proteger la imagen de Yolanda Díaz. La estrategia de Sumar es clara, desvincularse del escándalo y redirigir las responsabilidades hacia Más Madrid. El conflicto surgió cuando la exdiputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, denunció haber informado internamente sobre comportamiento de Herrejón en junio de 2023. Arenillas sostiene que llevó la denuncia a la atención de la entonces secretaria de Organización y la responsable de Feminismos de Más Madrid, pero que no se actuó al respecto. Arenillas, sin embargo, fue apartada del partido y señala que su salida de Más Madrid fue una represalia por intentar exponer las denuncias. Desde Más Madrid niegan categóricamente haber recibido aviso alguno y rechazan las acusaciones de la exdiputada.